Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del curso de Ingeniería de Software Este video hace parte de la serie de videos sobre TSP que estamos viendo en las últimas clases pero ya este no es un video introductorio sino que en este video ya vamos a hablar de la primera reunión que tiene lugar cuando vamos a utilizar TSP Esta se llama la reunión de lanzamiento Bienvenidos al video Entonces recordemos un poco las etapas generales que tiene TSP y recordemos que había una etapa o una fase inicial que se llama el lanzamiento Vamos a especificar, este lanzamiento se hace al inicio del proyecto y es posible que a medida que se vayan haciendo diferentes ciclos de desarrollo pues vamos haciendo unos relanzamientos Entonces vamos a ver que se hace en esta reunión que es bastante importante La idea es que yo hago el lanzamiento antes de cada ciclo sin embargo no siempre es necesario depende de lo que hagamos en esta etapa del postmortem del ciclo decidiremos si es necesario o no hacer un relanzamiento porque en el relanzamiento se deben cambiar cosas que se hayan definido al comienzo En el primer ciclo la idea es que los, en este caso los estudiantes pero en general los desarrolladores, los miembros del equipo deben estar ya, conocer lo que es TSP la generalidad de lo que hemos visto en entrenamientos anteriores pero en videos anteriores pero además debe tener ya un concepto de PSP en nuestro caso ya manejamos el PSP 0 y el PSP 0.1 y la idea es que el lanzamiento se hace cuando ya el equipo ha sido creado En los demás, el relanzamiento solamente se hace cuando efectivamente se debe cambiar el documento de lanzamiento porque por alguna razón digamos que se deben hacer unos cambios importantes en lo que se tenía planeado, definido, objetivos, quizás miembros del grupo Entonces en esta primera reunión lo que nosotros queremos es que todos los miembros del grupo participen en la definición, en la creación del plan Todos los miembros del grupo Esto no lo va a hacer el líder o no lo va a hacer agentes externos sino que el grupo y veremos que en alguna parte este grupo si tiene participación de personas externas a él en alguna parte del lanzamiento pues crean entre todos van a crear un plan un plan concertado que es lo más importante Para esto tenemos que establecer que todos los miembros del equipo tienen que estar de acuerdo con ¿Cuáles son los objetivos del proyecto? No olvidemos Los objetivos deben ser compartidos por todos Les hacía el ejemplo del equipo de mitad de tabla Si en un equipo de fútbol los objetivos del equipo son estar de la mitad de tabla hacia abajo y no descender Si eso es su objetivo pues que haya uno o dos que quieran ser campeones pues esto no va a funcionar O al contrario Si todo el equipo lo que quiere es ser el campeón de la liga pero la verdad es que hay dos o tres que no les interesa pues entonces que no tienen ese mismo objetivo pues no va a funcionar bien En este caso si todos no están solamente pensando en la nota que es nuestro caso sino que además quieren aprender TSP quieren hacer un producto de calidad pues todos tienen que estar de acuerdo o si algunos dicen no esto pasémoslo ahí con lo que pide el profe y ya está pues también es algo que todos deberían estar de acuerdo Hay también algunos objetivos con respecto al equipo miraremos cuáles son y también cada uno de los miembros del equipo tiene sus propios objetivos entonces miremos lo que es una división como de los objetivos hay de los objetivos principales pues habrán unos que corresponden al proyecto como tal habrán otros que son objetivos del equipo y habrán otros objetivos que son individuales o sea que son de los miembros del equipo estos deben estar en concordancia para poder obtener al final alcanzar los objetivos generales que hemos establecido también debe estar de acuerdo sobre el trabajo que se va a hacer todo el mundo debe entender lo que se va a desarrollar todo el mundo debe entender las tareas que le corresponden y además debe estar muy claro cuál es el proceso que vamos a utilizar que en nuestro caso pues ya sabemos que es TSP y que además de manera individual vamos a utilizar PSP Es muy importante también en este caso establecer cuáles van a ser los canales de comunicación por dónde van a ser la comunicación de todos los miembros del equipo entonces vamos a mirar cuáles son las actividades del lanzamiento miren aquí vemos muchas es muy importante tener en cuenta aquí que estamos tomando lo que serían las actividades del lanzamiento cuando estamos hablando de TSP en general de un equipo de 3 a 15 personas que van a desarrollar un proyecto específico de software y que queremos realizar todas estas reuniones que están aquí incluso uno podría decir que muchas veces esta reunión puede ser hecha un día este otro conjunto de reuniones puede ser hecha el segundo día este el tercer día y este el cuarto día no es nuestro caso nosotros vamos a hacerlo en clase y de pronto algún trabajo quedará para realizar de manera externa pero esto en un proyecto que puede valer mucho dinero o es un proyecto muy importante por su complejidad o por los procesos de la empresa o de negocio que va a ayudar a soportar pues cuatro días dedicados a hacer un buen lanzamiento de un proyecto no es mucho realmente entonces aquí establecemos algunas actividades aquí decimos que lo inicial es establecer cuáles son los objetivos los objetivos del negocio por qué es necesario o por qué es importante este realizar este proyecto que va alejado de la parte técnica o sea el objetivo no puede ser desarrollar una aplicación móvil o el objetivo no puede ser probar los esquemas de por ejemplo de software as a servicio en la nube esos no son los objetivos de negocio el objetivo de negocio puede ser aumentar las ventas mejorar el servicio agilizar un proceso para mejorar un indicador de evaluación etc la segunda reunión se asignan los roles del equipo y los objetivos del equipo en la tercera se establece una estrategia la segunda se establece una estrategia de cómo se va a desarrollar el proceso y con base en esa estrategia pues en la cuarta reunión digámoslo así se hace un plan general se hace un plan de calidad se hacen planes individuales que deben estar de acuerdo con el plan general y con el plan de calidad y también se evalúan los posibles riesgos que van a afectar que se consigan los objetivos planeados luego al final hay que hacer un reporte digamos que esto es lo que más nos interesa aquí en la actividad 9 es más una revisión de gestión que puede ser externa de que se haga en el de que se realice luego de que hemos hecho el lanzamiento y que de pronto se necesite hacer alguna reunión para revisarlo entonces vamos a mirar un poco el contexto estamos en una gran organización vamos a poner ese contexto puede ser otro pero en este caso vamos a poner el contexto que estamos en una gran organización donde hay un grupo de personas puede estar el gerente o diferentes autoridades que pueden también estar la parte técnica etcétera y han decidido desarrollar un software entonces lo que estamos diciendo aquí es que nosotros como grupo nosotros como grupo que pertenecemos a esta organización o que de pronto nos han contratado somos un grupo de desarrolladores lo que vamos a hacer es esta reunión de lanzamiento y al final vamos con cierta información que nos dan de acá vamos a tener un documento de lanzamiento donde van a haber cosas muy importantes como por ejemplo los objetivos de negocio los roles del equipo aunque esto porque no le interese muchísimo a esta parte a la parte administrativa vamos a poner una estrategia de desarrollo los planes la calidad los riesgos etcétera esto porque es importante porque a medida que yo voy haciendo desarrollos y que voy teniendo que presentar algunos productos a estos señores que están aquí o a la empresa o a la organización pues es muy importante cuando se pidan cosas o cuando falten cosas pues justificar de acuerdo a la estrategia de los planes si se pueden o no se pueden incorporar esas cosas en el desarrollo o si eso de incorporarse cuánto costo va a tener entonces esta primera parte vamos a dejarla aquí es muy importante tener claro que el lanzamiento es una primera fase del TSP que consiste realmente en una serie de nueve reuniones cada una tiene unos objetivos y unos entregables claros que en el mundo real podría demorarse incluso toda una semana pero que el costo beneficio es importante allí porque no importa que eso suceda siempre y cuando al final se tenga un buen plan unas buenas responsabilidades unos objetivos y unas metas claras en la próxima en video voy a detallar un poco más este concepto de de lanzamiento y cada una de sus reuniones muchas gracias 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 ¡Gracias!